Por favor, Alicia Por favor, wey Muérete la chingada Pum Muérete ya Pum Vámonos a la verga A dormir No mames, otra vez No, wey, no mames Hasta que se mueran todos No mames Muérete la verga, Tundra Muérete No, wey, no, wey, no, wey Por favor Pum No mames Singas a tu madre, wey Esta va por la raza del mamita Verde No, maría tu puta madre Yo soy el ganador No, wey Equivota Eh, eh Tira paro Equivócate a la verga A juego No, wey Ya Hay hackers aquí en este juego La verdad, hay hackers Hay hackers en este juego Por eso pasó eso Por traidor